Justo cuando toco el marcador, la pantalla se me puso en negro de golpe, pensé que se había congelado el juego, traté de cerrarlo pero no podía, seguía intentando cerrar el juego, ni con el Alt F4, ni aplastando el botón del CPU, esto ya me comenzó a preocupar, pero, justo cuando decidí desconectar el enchufe de la computadora, la pantalla se encendió y salió una cinemática, observe a Smoke, Sweet y Nighter, tirados en el piso, mientras unos vallas, los estaban pateando, la cinemática mostraba de diferentes lados, como golpeaban a los amigos de CJ, la cinemática terminó mostrando como CJ miraba a esos vallas, cargo una nueva misión, y esta me decía en todos lados, que corra, que no me deje tocar de los vallas, exageradamente en toda parte de la pantalla, me aparecía el mismo mensaje, me asusto riendo, no podía escapar, había cercas que no me dejaban salir del lugar, tenía mucho miedo, estuve corriendo por un buen, tenía mucho miedo, tanto así, que comencé a disparar a lo pendejo, en serio, mis manos sujetaban muy fuerte el mouse, mis dedos me temblaban, estaba muy nervioso, comencé a matar uno por uno, fue fácil, pero con esos nervios, casi no podía, en eso, cuando maté al último vallas, CJ se quedó quieto, y nuevamente no podía controlarlo, solo se quedó quieto, la pantalla se puso en negro, y luego, se prendió nuevamente, pero esta vez, habían muchos vallas, todos con un arma y terminaron matando a CJ, el juego se quedó congelado, justamente cuando matan a CJ, luego apareció el mensaje de GTA San Andreas punto exerejo de funcionar, no me aparecía el mouse para dar click y cerrar la aplicación, luego se puso negra la pantalla, y salió un mensaje, con letras muy pequeñas, apenas lograba ver que decía, te divertiste matándonos verdad, pero, si nosotros te hiciéramos lo mismo, luego se cerró, y me apareció un aviso en la pantalla que decía, la próxima vez no tendremos piedad contigo idiota, esta solo es una advertencia, lo único que hice después fue desinstalar el San Andrés y borrarlo absolutamente todo, no pude dormir toda esa noche, y estuve esperando en mi cama debajo de las sábanas a que regresaran mis padres.